El desarrollo sostenible en las empresas va ligado a la implementación de estrategias de responsabilidad social. Una entidad o empresa socialmente responsable tendrá en cuenta, por lo tanto, no sólo los impactos económicos, sino también los sociales y los medioambientales. Pero las empresas, las administraciones y la sociedad en su conjunto están formadas por individuos. Por lo tanto, la actitud individual es crucial para conseguir un futuro sostenible. Quizás no tengamos del todo claro lo que afecta nuestras decisiones de la vida cotidiana al equilibrio ecosistémico. Son numerosas las ocasiones en las que actuamos de una manera determinada por desconocimiento de sus impactos y consecuencias. Por ello, para conocerlo, calcularás tu guía ecológica.